Es la historia de una joven, su honra quiso ocultarla, y más cuando se enteró que Fernando se casaba. Y a la noche cuando llegaba, y se lo encontró llorando, ¿Por qué lloras vida mía? El traidor le ha preguntado, ¿Quién sabe por lo que lloró? Según la mente me adentró, pues mira bien lo que haces por el bien de nuestro hijo. Haga el caso de la gente, la gente habla de mi vida, que yo te quiero y te adoro hasta el fin de nuestra vida. El hermanito que estaba, ocultadito en su cuarto, al oír el comentario, salió con revólver mano. Yo me he citado la honra, y a la pobre de mi hermana, Si no te casas con ella, adiós es que va a ser la paz. Yo pienso casarme con dos, y a veces un buen marido, y le he de llevar la mano al querer, hasta el divino. Y ellos quedaron amigos, que nos apogué su hermana, Siempre estaba pensativa, y allá, allá, mente lloraban. A los tres o cuatro días, se pide una carta y cantarán, Diciendo el día y la hora que Fernando se casaba, Y ya cumplió, pañuelo, y al aire que se hace marchó, Y esperando que llegara para lograr su intención. La novia que estaba allí, la mano se la negó, Y si no te casas con ella, eres muy difícil. Si ustedes quieren saber, lo que dicen los papeles, Que en algo pasó, cual trago, porque eran dos mujeres. Cuando voy a una caberera, Porque me lo que preguntó, Si la caberera es guapa, Y si el niño es de mi gusto, Que mira, 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 que mira, mira, Que mira como el amor, Venga baile, venga baile, Hasta que se rompa el suelo, Que se rompen los papados, A soltar los papaderos, Que mira, 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 Que mira, 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 Que mira como el amor, Que traigo una bolacha, Que la 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 la, Que de miedo me va, Tengo que mira, 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 Que mira, 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 Que mira como el amor, De la la la, Que mira como el amor, Que mira como el amor, Que mira como el amor, Y se fue el polvo, el coche que la llevaba, que mira, 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 que mira, 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 que mira como el polvo. Si se fundiera de plata, las arrobas que te quiero, a mi amara en la niña, la mala guerra y el cielo, que mira, 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 que mira, mira, que mira como el polvo. Y se fue el polvo, el coche que la llevaba, que mira, 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 que mira, mira, que mira como el polvo. Y se fue el polvo, el coche que la llevaba, que mira, mira, que mira, mira, que mira como el polvo. Y se fue el polvo, el coche que la llevaba, que mira, mira, que mira, mira, que mira como el polvo. Y se fue el polvo, el coche que la llevaba, que mira, que mira, que mira, que mira, que mira como el polvo. Y se fue el polvo, el coche que la llevaba, que mira como el polvo. Por si veía, pasara mi novio, que es lo que sentía en el corazón. Y me dio una idea que no me deseara, de bajar yo sola, sola mi patir. Les estaba mi novio bajo una panderá, con su guitarrilla que cantaba así. El agua que brota de la fuente, mar y rosa, con tu labio encarnado como rosa, yo quisiera besarte lo que sé, como el agua que brota de la fuente, mar y rosa. Soy alcohleana, bonita y graciosa, morena de cabello, blanca de martín, todas mis amigas me tienen envidia, porque los monjitos se acercan a mí. Yo no tengo culpa de ser tan bonita, ni que los monjitos se acercan a mí. La zona y un chico que brota de la fuente, mar y rosa, con su guitarrilla que cantaba así. Yo quisiera besarte lo que sé.